Hola, hola, buenas tardes. Yo soy Juan Ricardo Díaz, psicólogo con especialización en matrimonios y familia. Le doy la más cordial bienvenida a este segmento de Psicología al Medidia con Juan Ricardo Díaz. Hoy vamos a estar conversando acerca de las máscaras. Entonces, para eso, ¿sabes qué? Estaba pensando, recuerdo, hace muchos años ya, en mis años mozos, cuando tenía, no sé, 17, 18 años, yo comencé a estudiar carrera de Derecho, ¿no? Supuestamente quería ser abogado, pero solo estudié tres años. Pero en ese entonces recuerdo haber estudiado, no sé si en Derecho Romano, Introducción al Derecho, algo así, lo de las máscaras, ¿no? Y se empieza con las personas, porque en la definición del latín, personae, se hacía referencia a las máscaras que usaban los actores de teatro en esa época, hace ocho o doscientos años. De verdad, para hacer sus obras, ¿no? Y sus diferentes personajes. Y de ahí es donde viene la palabra persona. Entonces, también, luego, muchos años después, leí, bendición mamá y ella, leí a Khalil Gibran, que los invito a que lo lean, el que escribió El Profeta, ¿verdad? Él escribió un breve, corto libro que se llama El Loco y habla de las máscaras y es excelente, si te gusta ese tipo de lectura. Entonces, él ahí, bueno, en el comienzo dice que un día salí a la calle y se me olvidaron mis siete máscaras y la gente me llamaba El Loco. Bueno, entonces, a eso es que yo le hacía referencia, porque generalmente todos, si nos damos cuenta o no, realmente eso no importa mucho. Todos usamos ciertas máscaras con determinadas personas y en situaciones, y eso es perfectamente normal y lógico. Ahora, donde yo veo el inconveniente es si estás usando máscara y no te estás dando cuenta que la estás usando. Ok, entonces, porque no es ser diplomático, hipócrita o eso, no, simplemente nosotros nos adaptamos a la persona con la que estamos, a la situación, y entonces nos ponemos esa máscara. Y uno de los problemas principales es cuando te crees el cuento que tú eres la máscara. Eso sí es un problema. Entonces, la invitación de esta semana es a reflexionar acerca, abuelo, ¿cuáles son las máscaras que yo uso? Por ejemplo, yo ahorita tengo una máscara con usted acá, y no es que lo quiera hacer a dredes, sino simplemente, esta es mi máscara de psicólogo profesional, donde hablo de cosas relacionadas con la mente y lo que he aprendido a través de los años, pero definitivamente no soy yo, y yo lo sé, yo estoy claro y está bien. Entonces, o sea, hablo de la esencia, ¿no? Del ser humano, de la persona. Hola, Junior, saludos, un abrazo. Hola, Coqui. Bueno, entonces, la invitación es eso. Fíjate que en las máscaras donde uno usa, más a menudo, por ejemplo, Coño, estoy más de pinoco, carajo, pero bueno, perdóname la facha. Este, en el trabajo es una máscara con el matrimonio, es otra máscara con la familia, las amistades, ¿verdad? Todas las cosas que uno hace son diferentes máscaras y simplemente presta la atención y con cuál te sientes más cómodo, ¿no? Pero nunca confundirte que tú eres la máscara, es simplemente usarla cuando hay que usarla y sacarle provecho, ¿no? Entonces, y también como toda la vida, yo lo he explicado en temas anteriores, hay máscaras que te van a ayudar a hacer tu vida más libre, ¿verdad? Te hacen sentir mejor y quizá hay otras máscaras que te entorpecen y te hacen sentir mal. Entonces, esas son las máscaras que hay que revisar, no sé si cambiarla o lo que puedes hacer allí. ¿Ok? Entonces, básicamente la reflexión para esta semana. Les aviso, hoy, bueno, esto tuvo un pequeño crash aquí en el laptop con YouTube Live. Empezó un poquito tarde, pero voy a tratar de hacer Live por todo. Tengo Facebook Live, Instagram Live y ahora YouTube Live. Entonces, para los que a todos les gusta el segmento de psicología y se lo recomiendan y lo comparten, buenísimo. Hola, Mónica, saludos, bendiciones. Entonces, bueno, pero esa era la idea de la reflexión de las máscaras de hoy que les traía. Tómense su tiempo esta semana para pensar, anótenlas y hagan los cambios que sean necesarios. ¿Ok? Bueno, se les quiere mucho. Gracias por compartir, por estar presente siempre acá. Y, bueno, nos vemos, nos encontramos nuevamente el lunes entrante. ¿Ok? Bueno, Dios los bendiga a todos. Feliz semana. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.